¡Bravo! Si no tienes nada, nadie viene a darte Y si tienes mucho, anda y no te andras En la escobresía, el mundo es tracable La injusticia de la humanidad Y mira que muertos llevamos iguales Porque hoy mismo si no vamos a parar Por eso en mi caso, yo vivo el momento Disfruto la noche y el día que se va Y ya un día no unido, ni limpio de marzo Solo lo que goce, me voy a llevar No llevo dinero y amores que encantan La luna no muere, me voy a buscar Sé que tengo seguros dos días En la triste y la duela realidad El primer día cuando vine al mundo Y el segundo cuando el de la llama Para siempre en tu sueño profundo Porque Dios me lleve a descansar Familiares, amores y amigos En la tumba, mi hermano, mi amor Por eso en mi caso, yo vivo el momento Disfruto la noche y el día que se va Disfruto la noche y el día que se va Limpio de marzo Solo lo que goce, me voy a llevar No llevo dinero y amores que encantan Ya nunca la muerte me voy a buscar Sé que tengo seguros dos días En la triste y la duela realidad El primer día cuando vine al mundo El segundo cuando el de la llama Para siempre en tu sueño profundo Porque Dios me lleve a descansar Familiares, amores y amigos En la tumba, me van a olvidar A ver si